Con el fin de evitar situaciones de riesgo, la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro anunció el operativo Cuaresma 2015, que se realiza desde este 18 de febrero al 5 de abril, en el que se efectuarán capacitaciones a manejadores de alimentos y diversas verificaciones en restaurantes, mercados y sitios turísticos. La directora de Servicios de Salud de la SESEC, Martina Pérez Rendón, señaló que los factores ambientales, más las costumbres de consumir pescados y mariscos, así como los actos masivos en esta temporada, incrementan los riesgos a la salud para los ciudadanos. Los años pasados ha habido casos de cólera en otros estados y esto nos obliga a mantener la vigilancia en este padecimiento en particular, de forma que tomamos muestra a los pacientes que reúnen ciertos criterios. Recordó que las enfermedades diarreicas son la segunda causa de consulta en las 330 unidades médicas del sector salud del estado, y hay casi 100 mil casos diarreicos al año, de los que la mayoría se presenta entre los meses de junio y julio. Aquí la parte más importante es también darle a conocer a la población la necesidad y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de cuidarnos nosotros mismos. El operativo se desarrolla en todos los municipios, pero sobre todo en aquellos con alta concentración poblacional y de interés turístico, por lo que se tendrá una vigilancia epidemiológica y promoción del cuidado de salud y se pide a la población no consumir alimentos crudos. Al respecto, el director de riesgos sanitarios de la CESEC, Alejandro Tenorio, puntualizó que se intensificará la capacitación a todos los manejadores de alimentos para que se realicen buenas prácticas. Durante la temporada, se harán análisis y muestreo de hielo, pescados y mariscos, así como revisiones en balnearios, hoteles y baños públicos. El año pasado, se aseguraron 54 kilos de alimentos en mal estado, 272 litros de agua que no cumplía con requerimientos de limpieza, y 70 unidades de productos diversos. Con información de Patricia López e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro. Gracias por ver el video.